Estoy segura que más de alguno de ustedes tiene que haber vivido esto. Taladran, ingresan maestros o hacen ejercicios con pesas, las tumban, las dejan todo el día. Son parte de las denuncias de vecinos que aseguran que no pueden realizar teletrabajo ni descansar durante todas las jornadas. ¿Qué hacer entonces frente a los ruidos molestos de los vecinos? Expertos nos lo explican. Estamos en plena pandemia y la señora dice que esto lleva tres semanas haciendo trabajo. Cuarentena total en el Gran Santiago y millones de personas en sus casas con teletrabajo. Mientras otros aprovechan el encierro para arreglar algunos detalles en sus domicilios, generando ruido para toda la comunidad. Ese es justamente el precio de vida en sociedad, muchas veces tener que tolerar o soportar ciertas molestias. Dentro de ciertos límites. Lleva tres semanas, no ha chocado insultos, no quiero pagar. Está cambiando todo. Ocurrió en la comuna de Providencia, pero la situación se repite en distintos puntos de la capital. Ruidos molestos que, sin embargo, estarían autorizados. Están en su absoluto derecho porque es su propiedad. Sin embargo, ahí tienen que establecer un parámetro de cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y en qué medida no van a impactar tanto en la calidad de sus vecinos. Los reglamentos de copropiedad definen los horarios para realizar este tipo de trabajos, que suelen permitirse durante el día. Pero la crisis sanitaria no solo modificó las rutinas de las personas, obligándolas a quedarse en sus casas, sino también los panoramas dentro del hogar. Lo que podría complicar a los vecinos que requieran más silencio. Un vecino claro, él es físico-culturista y llevó toda su maquinaria a su departamento. Evidentemente tiraba las mancuernas, tiraba las pesas, tiraba todo y esto empezó a afectar a la persona de abajo que está con un teletrabajo. Modificar el reglamento de copropiedad exige una asamblea extraordinaria, algo que en medio de una pandemia no se puede hacer, debido a que éstas deben ser presenciales. Es por ello que hay otras alternativas que podrían solucionar los problemas entre vecinos. Sin embargo, si existe un reglamento de convivencia, que quien lo elabora es el comité de administración, que tiene todas las facultades de acuerdo a la ley. Documento que busca adaptarse al escenario actual y redefinir horarios para que todos los residentes puedan organizar sus actividades y penalizar a quienes no cumplan con lo establecido. El reglamento establece la multa. Una multa que puede ir de una UF a tres UF o en su máxima, si es reincidente, puede aplicar cinco UF. Si la situación persiste, también es posible hacer la denuncia a carabineros para llevar la queja a un juzgado de policía local. Si estamos haciendo una acusación, por ejemplo, de ruidos molestos, es tener muy claro qué es lo que dice el reglamento referente a eso y es lo posible tener los medios probatorios para llegar a la justicia. Pruebas que los vecinos de este departamento ya reunieron para conseguir un poco de silencio luego de más de un mes de construcciones. Y según ellos, ninguna respuesta por parte de la propietaria.